Buenas tardes, arrancó el partido Villa Fox, están jugando el caos y el polvo elir. Viva el piso, pide, lo va a apagar el papito al árbitro, tiene libre para hacer esto, es un gran buen encuentro. Hoy tengo el paso para destruar ante la marca de la cancha, sin falta a Sebas, tiene que estar cerca de área, el remate, un gran gusto que se tiene que esforzar. La belleza del medio, Abán, ya que la pegó a Ibañez, el remate de Ibañez. ¡No, todo gusto, esperadito! ¡No, todo gusto! Sigue el público, el conductor de este equipo, ¿qué más lo tiene? ¿Qué más lo pide? Pero está parado la carta, va a dar una carta al centro, para abajo, buscando a Badal, está la puerta, ahora ya está, Badal, el remate, el bichete, el buchete. No se quiere con los brazos en la cintura dentro No es así, ¿eh? Tiene Salmone Bueno, si sale, quizá hay Y varios se remate Estamos en el final de la parida Y todos nos atacan 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 Y los primeros que se tienen que quedar Acestando su pelota en la pierna Ahí la tienda Se le va a llevar Se yuta ahí Para Dona Canta Que le lleva Dona Canta y el remate Bien, el campeonato está bien Está bien Arribiendo Adriano Martínez ¡Arribos! ¡Arribos! A la cabeza de Figueroa La va a buscar figura En el fondo de la cancha De frente Viene Tanito Para meter en el centro Fabio que la baja Al medio Ahí está Le desma Gol ¡Gol! 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 ¡Gol, María! ¡Vamos a la ingestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ingentro! ¡No con la agresa! ¡Vamos! 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 Veamos! ¡Vamos! 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 Un abrazo a Bucco. Dentro para Saramone. Un abrazo a Bucco. Nada, va el Thiago. Todavía se defiende el téfalo. ¡Ahí está, Don Acarpa! Se molestaba acá en Figueroa. Un abrazo a Bucco. La tiró por arriba. Un abrazo. Un abrazo en esta. Centro del Chucky. El arquero Gariñas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Arantigable. ¿Qué te gusta de la mano? ¿Qué te gusta de la mano?